como estimular las hormonas de la felicidad naturalmente. las hormonas de la felicidad son las endorfinas y son unas sustancias químicas que produce el organismo, son las encargadas de producir las sensaciones de bienestar. las endorfinas se encargan de estimular los centros de placer del cerebro con lo que se crean situaciones satisfactorias. estas situaciones satisfactorias contribuyen a eliminar el malestar y permite que aumenten las sensaciones placenteras. y es que no cabe duda que el estado de ánimo influye en nuestra vida de manera positiva cuando todo marcha bien o negativa cuando estamos atravesando una mala racha. como aumentar las endorfinas para ser mas feliz, en algunas ocasiones nos asoma el desánimo, la apatía, la desgana, y en estos casos podemos contribuir a estimular las hormonas de la felicidad a través de los remedios naturales, o también siguiendo una serie de consejos generales que podemos incluir en nuestra vida y que nos pueden ayudar a la hora de estimular las endorfinas. consejos útiles para estimular las endorfinas a hacer ejercicio diario, el ejercicio o la actividad física diaria tiene la particularidad de hacer que los niveles de endorfinas aumente en estos casos nos sentiremos llenos de energía, y también con buen estado de ánimo. caminar al menos 30 minutos diarios, acompañado de tu música favorita. evitar no caer en la monotonía, a veces sucede que sin darnos cuenta vamos cayendo en la monotonía, en las rutinas diarias, en el aburrimiento, esta situación nos predispone a que nuestro estado de ánimo decaiga y se resienta al disminuir la producción de endorfinas. para no caer en la rutina debemos buscar e incorporar a nuestra vida nuevas actividades placenteras y que nos resulten interesantes para intentar que el ánimo no decaiga. ría mas a menudo, la risa es un mecanismo natural e ideal para liberar endorfinas. debemos no olvidarnos de reír, reír todo lo que podamos y si acaso podemos buscar en nuestra agenda un hueco, practicar risoterapia, es una buena manera de liberar y subir los niveles de endorfinas. naturaleza, las caricias, los besos, los abrazos, ayudan a liberar y estimular las endorfinas, sentirse querido, arropado, nos hace sentir seguros, dichosos y felices. disfrutar de la naturaleza, elegir lo que mas te guste, naturaleza no solo implica campo o montaña, también puede ser la playa. la naturaleza nos carga las pilas, nos da energía, buen humor, pasear un día tranquilo, respirar aire puro, nos aleja de las preocupaciones y nos ayuda a relajarnos con lo que las endorfinas aumentan. remedios naturales para estimular las endorfinas para mejorar los niveles de serotonina cuando estamos decaídos de ánimo podemos incorporar en nuestra dieta ciertos alimentos que contribuyen a equilibrar los niveles de esta hormona y así mejorar nuestro estado de ánimo y a que nos asome el buen humor. la importancia de la vitamina C, la vitamina C aporta muchos beneficios al organismo y entre ellas no podemos pasar por alto que es esencial para la producción de hormonas y neurotransmisores, nos ayuda a combatir el estrés tanto emocional como ambiental. la vitamina C es por tanto una fuente de energía que no debe faltar nunca en nuestra dieta. vitamina C, podemos encontrarla en los siguientes alimentos vegetales, verduras y hortalizas de hojas verdes como, espinacas, coles, coles de bruselas, brócoli, pimientos rojos, tomates, calabaza, frutas cítricas como, naranjas, mandarinas, pomelo, kiwis, guayabas, uvas, frutos rojos, los germinados, las castañas, semillas de calabaza, perejil. infusión de hipérico hierba de San Juan, la infusión de hipérico nos ayuda a relajarnos con lo que contribuye a aumentar los niveles de serotonina. para preparar la infusión de hipérico necesitamos una cucharadita de hierba de hipérico seco por taza de agua que vayamos a preparar. preparación, ponemos el agua a hervir y una vez que esté hirviendo, agregamos el hipérico. retiramos del fuego, tapamos la infusión y la dejamos reposar durante 10 minutos. colamos la infusión y cuando esté tibia ya podemos tomarla. podemos tomar la infusión de hipérico por la noche o cuando necesitemos relajarnos. chocolate negro, el chocolate es un alimento al que solemos recurrir en los momentos en los que necesitamos darnos un impulso o subir el ánimo en los momentos en los que estamos atravesando un bajón en nuestro estado de ánimo. chocolate negro, no dudes en comer un buen trozo de chocolate negro para ayudar a recuperar las energías y la vitalidad. recuerda que el estrés es el enemigo número uno de nuestro bienestar y de nuestra salud tanto física como emocional por lo que debemos procurar evitar las situaciones que nos predispongan a situaciones de ansiedad o estrés. practica técnicas que te ayuden a relajar tu mente, yoga, tai chi, meditación, masajes para relajarte, darte baños relajantes. cuando nuestra mente está relajada las endorfinas se segregan con mayor facilidad y en mayor cantidad. escuchar música relajante nos ayuda también a liberar endorfinas.